Televisión Canaria 2 ha seleccionado las imágenes más curiosas y divertidas de la pequeña pantalla en nuestro Zapping, ¿Qué pasó? Vanessa Cabeza y Pedro Rodríguez te ofrecen con mucho humor los mejores gags e imágenes de la Televisión Canaria de años atrás, pero que aún hoy nos siguen divirtiendo. No te pierdas nuestro espacio de Zapping en ¿Qué pasó? Aquí en Televisión Canaria 2. Romería de la Virgen de los Dolores Lanzarote rinde homenaje a su patrona En una fiesta llena de danza, música y tradición En directo Romería de la Virgen de los Dolores Mañana por la tarde en el 2 Cuando hablamos de salud cardiovascular nos referimos a la prevención y al cuidado que debemos tener sobre nuestro corazón y nuestras arterias. A lo largo de la vida y de forma progresiva se va produciendo un estrechamiento y endurecimiento de las arterias, proceso que se denomina arteriosclerosis. Existen una serie de factores de riesgo y de hábitos de vida que aceleran la aparición de estas alteraciones y que conducen a graves enfermedades cardiovasculares. Infarto agudo de miocardio, angina de pecho, accidente cerebrovascular, estas enfermedades constituyen el principal problema de salud de los países occidentales. De los factores de riesgo que inciden en esta enfermedad, algunos no son modificables, como la edad, el sexo, la herencia familiar. Pero sobre otros factores y estilos de vida, sí que podemos actuar. Hablamos de la diabetes, la hipertensión arterial, el colesterol elevado, la obesidad, el tabaco, el sedentarismo, el consumo elevado de alcohol y la alimentación inadecuada. Las principales actuaciones sobre las que debemos sentirnos responsables para favorecer nuestra salud cardiovascular son Evitar el tabaco, llevar una alimentación sana y equilibrada, rica en frutas, verduras, cereales, frutos secos, legumbres y pescado. Reducir el consumo de grasa animal, mejor carne blanca, aves y conejos que carnes rojas, embutidos o carnes procesadas. Utilizar el aceite de oliva para cocinar o aliñar los alimentos, evitar el consumo de azúcares refinados y moderar la sal. Realizar ejercicio físico, controlar el peso corporal. Es importante el control adecuado de la diabetes, la hipertensión arterial y el exceso de colesterol. El consumo de esteroles vegetales, siempre siguiendo el patrón de la dieta mediterránea, incluyendo la actividad física, pueden contribuir a mantener niveles adecuados de colesterol. La salud cardiovascular depende en gran medida de llevar una vida sana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!